Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanza un momento más, primero la presentación oficial, nosotros somos los mejores del norte y veremos la ciudad de Buenos Aires, Texas, muchas gracias por la invitación y también viene a acompañar a sus hijos desea reun y su hija sin bueno, bueno, desea un aplauso para ello ya no más que chulada y ese aplauso bonito para festejar es una y también viene a acompañar ese miedo y construyendo también viene a acompañar eso que hicimos y chacun ylo y a mí y el amor y que ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Sesenta años no más! ¡Ya lo vencí! ¡Te concedo muchos metros para que más! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz con tu hijo! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a ver los tres de mano! ¡Muchas felicidades! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están las luces? Eso es todo, miren nomás, qué bonito. Vámonos, miren nomás, qué bonito. Esos cuetes, la pirotecnia. Siempre es espectacular. Bueno, pasamos a su hija sin el aplauso para seguir. La hija, miren nomás, aquí está la hija bailando con ella. Qué bonito. Y viene la pirotecnia. Y acá estamos, para que se venga el baile, oigan. Momentos especiales donde por ahí, la hija con su mamá. Vámonos, vámonos. La pirotecnia, oigan. Qué bonito. Aguas. Y sigue el baile, con la otra hija, miren. Que 10 años que no venía. 10 años que no venía la hija. Y acá estamos desde Estados Unidos, que se dejó venir, miren. Vete, festejando con su mami. Ey, después las ves, acércate y tómale la foto así. ¡Vamos a la chingada! ¡Vamos a la chingada! ¡Vamos de todos los miembros! ¡Vamos a la madera! ¡Y a la tenis! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! y aquí sigue mire la hija que bien más los grandes los mejores del norte qué bonita fiesta mire que le hicieron los hijos en el mira días ah 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 qué bonita fiesta mire aquí estamos doña del mira días con su hija que viene de estados unidos 10 años que no venía y mire vino a celebrar esta bonita fiesta de su mami contentos y a toda la familia que no pudo asistir que le mandamos a luz aquí desde el carmen conocido como el carmen se va a poner bueno vienen muchas agrupaciones no nos hemos mencionado tres pero va a haber cinco hoy en la tercera que está así es que va a ser una fiesta de lujo muy merecido para la señora edelmira díaz acá del joven carmen de tula tamaulipas y vamos para el baile y y y Que bonita fiesta, que bonita fiesta Y siguen bailando Este bonito vals Que bonita fiesta, que bonita fiesta Que bonita fiesta, que bonita fiesta Que bonita fiesta, que bonita fiesta Que bonita fiesta Que bonita fiesta Bonita fiesta Un, dos, tres Vamos Vamos, que bonito Bravo, 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 mire Esta bonita Imagen del cumpleaños Vamos de la festejada 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 Esto es para ti Vamos de la festejada 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 Para el niño que abrió y solo para ti No te pueda decir que más de ti Siempre todo será Paso y parte de tu sinceridad Con ingenía, madre de ti Te quiero decir Bravo, 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 bravo Pestejala, Carmina con sus nietos y familiares En esta noche Bueno, mis amigos, en esta noche se vino a bailar, se vino a festejar en grande Y nosotros venimos de comprasiones con toda la descarga musical Toda la gente hermosa que está presente con nosotros, bienvenidos Veremos con todo, mis amigos, ahí está nuestra página oficial Nos invitamos a que formes parte de la agrupación Los mejores del norte Oprime Mike y forma parte ya de la ocupación ¡Vámonos! Rápido, rápido Ahorita que hasta acaba la presentación de ellos va a sonar la suerte en mi Está por comenzar, a partir de este momento, estás a fondo de ser testigo y ser parte de la historia que quedará grabada en el libro Maestro de Acústica Norteña. Audio visitante presente y también desde Estados Unidos, miren nomás, los mejores del norte, oiga. Voy a quererte cada día más, voy a besarte cada día más, mi amor, cada día más. Con toda la fuerza, con todo el poder, porque voy a dar estremecer en este bracito. Lo mejor de lo mejor fue seleccionado para hacer una agrupación de alto nivel. Y me presentando el estilo único y original de la música norteña. Eliro cual no fue suerte, ya tuvimos una escena que morir. En mi corazón Shiv Gramis, barato, mi amor, cada día más. Me propiv인을 con la huércara y daratrabas. Sonidos turísticos, hermanos, cadáveres de alcaldía. Oiga, el Naomi, buen día más. Pero fueron asustes, arraba, las man терrulas, las man perIRE. Fatalra. juk, como hicieron sobre todo el cuestionario y development a la región. De rayon 176, lo descri Plan. Que vemos ese trono más, cada día más. Y por hoy, su fanaticada los agrava. Aquí está, desde aquí, la excelencia de la música bordela. Es momento de bailar y cantar, porque llegan a este setario. ¡Los mejores del norte! ¡Los mejores del norte! ¡Buenas noches, mis amigos! ¡Y así vemos inicio! ¡Sotamente perdido para ustedes, mis amigos! ¡De la ciudad de Oregon, Texas! ¡Mejores del norte! ¡Los mejores del norte, miren nomás! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Se vino a bailar! ¡Serán las milas de felicidades! ¡Entonces arriba de Guapagos! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Venga! ¡Miren! ¡Bien! ¡Y así no mantis amigos! y mírenos y levantando un pulgo de lado ¡Hola! ¡Hola! ¡Apidós, vamos! Vámonos 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 Y ahí están los mejores del norte Y el chaval un bailando, miren Aprendiendo a bailar Vamos a ver todos bailando en esta noche Amorita los que no Y una vez se van acercando morimos Compaciendo esconde más morimos Levantando por bandera mis amigos La música norteña presente en esta noche Señoras y señores, mi felicidad Desde su habitación En la ciudad de Norberga presente Compaciendo con toda la descarga musical Amasamos a la siguiente ¡Uy! ¡Toma! ¡Se baila bonito! ¡Como! 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 ¡Hola! ¡Vivelo! ¡Corteño! 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 ¡Ah! ¡Estamos! ¡Estos son los mejores minutos! 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 tan tarde, así lo siente mi corazón, quisiera editar su nombre, pero así decirle, volvemos a irme, pero yo no lo puedo decirme, ya tiene dueño su corazón. Hiciera vivir con ella, y platicarle mi sufrimiento, de tanto que le he extrañado, amor por otra, nunca lo siento, por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido, de aquel amor, aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Voy a pedirle al destino, que él se encargue de aquel amor, aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón, quisiera editar su nombre, y así decirle, volvemos a irme, pero no puedo decirme, ya tiene dueño su corazón. Amigos, y venga acá el melón mañana, a elegir el cariño. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Venga. Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos. No importa que me regalaran y me secaras en tu rosa. Quisiera ser lo mejor de tus deseos en la vida. ¿Cuál es el beso más importante de tu canción preferida? ¿Cuál es el beso más importante de tu canción? Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos. No importa que me regalaran y me secaras en tu rosa. Quisiera ser lo mejor de tus deseos en la vida. ¿Cuál es el beso más importante de tu canción preferida? ¿Cuál es el beso más importante de tu canción? ¿Cuál es el beso más importante de tu canción? ¿Cuál es el beso más importante de tu canción? ¿Cuál es el beso más importante de tu canción? ¿Cuál es el beso más importante de tu canción проходida? ¿Cuál es el beso más importante de tu canción? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fernández,ogno! ¡Vamos! ¡Eso! ¡ Without you ! ¡Venga, learn around Se especialize los mitzcas ¡No se's not gonna Зем��� dude! ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Otras de Tacolaza, damitas y galanes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! 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 A mí que estoy desarmado, eso no te está pendiente Por morir me había soñado en la mano de un valiente Y que ganara a todos lados, que lo hicieran de su frente A lo que ya no mató, se quedó muy pensativo Y se aportó el corazón, aunque me pegan los dios Ahora que llevo la vida, llevo hasta donde la vino Corrido es verdadero Avanzamos con esto mis amigos, suéltala Y que ganara a todos los dios Y que ganara a todos los dios Y que ganara a todos los dios Y a mi corazón, Felipe Laguna La de mi corazón, el resto niah Y que me repito lo dalam Y de mi corazón... Y que ganara a todos los dios Y que ganara a todos los dios Y de mi corazón, el resto ante él Y que ganara a todos los dios Y que ganara dos dios Y que ganara dos dios Y zij roce el 65 apasar Estudirte mi argoña, hiciera lo del nacido ¿A qué te quería conocer si eres un caso perdido? ¿A qué te fuiste de mí? Llegó el mar de los ancianos Si te perdono pa' qué Si te maldigo a cuidar Por tus días felices Y a mí que me guía el día o no Si te perdono pa' qué ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!